y yo es mi nombre y esto es mi primer vídeo como en beca xd con un invitado llamado yo vale veras esta es la primera vez de intro bica 7 moneditas un celular bueno ahora vamos a hacer mi skin versión humano yo soy un león pero voy a hacer la versión humano vamos a ver le voy a poner como una pie de media a ver a ver vamos a ver le pondré un pelo se puede pintar aquí en este juego se puede pintar los juegos y el pelo ah bueno te inventas se puede pintar el pelo entonces voy a ponerme este azul que me gusta y lo voy a pintar pero también necesita dinero para pagar el pelo a ver manga pero pero venga vamos a ponerme mi skin voy a ponerme no sé cuál ponerme cuál camiseta voy a ponerme esta voy a ponerme esta esta me gusta esta me gusta vamos a ver y ahora un pantalón este me parece más al mío me pondré las zapatillas y unas gafas y una gorna no compro todo y ahora voy a ponerme el nombre leon 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 no me dejan leon a ver leon game leon game 2000 a ver leon game no puedo no puedo separar no puedo separar no puedo separar no voy a tener que ponerme el león leon game a ver leon game a ver leon game junto a ver leon game junto me voy a ponermelo a me 2000 esto así no leon game listo 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 no jugar estoy en beca hola hola señora como me pinto el pelo ¿Esta pelo queré? Quiero pintar Ah, ¿verdad? Tenemos que, chicos, tenemos que Mandarnos una solicitud, entonces Vamos Voy a pintarme el pelo y haré Un, ¿cómo se llama? Un corte, este color me gusta Y voy a hacer un corte del video Chau Ya estoy aquí Otra vez Y supuestamente José ya está metido pormigo Voy a ir a Buscarlo Chau, no, no me interesa Están diciendo de mi beca Wow, tío, este lugar Es beca, es increíble Yo pensé esto cuando José me tiraste Aquí está, el José José, 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 ¿dónde está José? ¿Dónde está José? ¿Cómo me enteré mi tele? ¿What? ¿Se puede hacer eso? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Oye? ¿Dónde estoy? Me voy Hola, José Toma un regalo ¿Qué? Un regalo de Pascua Es un regalo de Pascua ¿A quién se lo va a dejar? Si me das un regalo, yo te doy un regalo Ah, se me da que yo te doy un regalo Yo no te doy mi regalo Lo siento Pero, bueno, te voy a dar un regalo Mira, para mí tengo cero Sí, tengo esmeraldas Toma, José, tu regalo Te regalo Tu regalo Toma Ok Toma, José, tu regalo Es un sticker Soy león, tío ¿Tenemos una mascota? Este es el nuevo conejo Quiero, quiero, quiero tener una mascota ¿Cómo tengo una mascota? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? Tengo una mascota What? Venga, aquí ¿Cómo? ¿Dónde está la tiene mascota? Aquí, ya hay cómica Y acá Quiero poner Mira, cuando camine mi conejo de cosa, lo sabía ¿Cómo me pongo una gorra? Quiero una gorra Quiero una gorra Voy a comprármela No me encanta Chicos, en el siguiente capítulo Vamos a ir a buscar Vamos a ir a conseguir No, estos guantes me encantan Pero me lo gasté por tu culpa No, no tengo dinero, tío No tengo dinero ¿Qué? No, cuando camina Dale la cita Ya encontré la tienda Encontré la tienda Encontré la tienda No, no tengo una cazuda Wow Ah, te quedaste con una nueva cazuda Wow Ah, señor Te va a dar una cazuda ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ajá Wow Oh, si tengo una mascota ¿Y esto qué es? Esto que es Puede ver una de estas Esto es barata Pero te acaso para una Comprado Venga Me gasto todo mi dinero En el siguiente capítulo Vamos a ir a recolectar dinero Entonces Me lo gasto todo Me lo gasto, tío Me lo gasto No, quiero esta mascota Sí, esta Venga No, cambio Pon esta Esto será A mi nueva mascota Joder Estoy súper cheto Ahora Aquí está el tiempo Toco a levantar Hola, señor Esto lo vamos a llamar Señor Lusky Bueno El señor Lusky El señor Lusky Me dio pilas No, 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 no No, no, no No, no No, no Es que si tú estás Tomando también El 5 No, el 5 Entonces Te va a decir Que si tú estás La misma Para el niño No, no Pero no También Que si tú estás Están experimentando Con mascotas Estoy contagiando En los comentarios Déjenme En los comentarios Déjenme En los comentarios Déjenme En los comentarios Déjenme Déjenme No ¿Cuál es Paya, hermano? No, tío Me encanta Este juego, tío Me gasté Todo mi dinero Igual Me gasté Todo mi dinero ¿Dónde está? Esta es mi Esta es supuesta Esta es supuesta La cállense, señora Esta es supuestamente Mi casa, ¿no? Añadarte un león ¡Una silla! ¡Tengo una silla! Joder, mira Para comer Coma de cora Me lloramos Dira Ahora me voy a comprar Una gorra No, joder Me compro una gorra Me compro una gorra Quiero una gorra Quiero una gorra Quiero una gorra ¿Me gasté Todo mi dinero En gorra? Me gasté Me gasté Todo mi dinero En gorras Tío Esta es mi skin De beca ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Puedo caminar de ropa! Vale, entonces voy a... Vale, entonces voy a... Venga, ¿eh? Tengo la... Yo tengo la ropa de baño Me necesito... Me necesito... A ver, me quedé por... Me necesito... ¿Sabes qué, José? Yo descanso de grabar... Yo descanso de grabar... Yo descanso de grabar... No, no, mira ¿Eso te da? ¿Cómo la nueva...? Ah, sí ¿Sabes qué, José? Yo descanso de grabar... Y me voy a dormir... Porque ya se hizo tarde... Entonces, chicos... Espero que les haya gustado este video... Si les ha gustado el 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 video... Nos vemos en este video... ¡Adiós! ¡Adiós!